Vámonos para la noche Fania 97 Le mandamos disco nuevo La niña bonita Fania 97 Suavecito, suave suavecito Y que baile la cabina Suave, suavecito Fania, Fania, Fania Fania, Fania, Fania Fania, Fania, Fania Fania, Fania Y el famoso Zigri, 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 Zigri Y es aquí Donde nace el saón Fania 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 Y esa noche Mi amigo La banda Dependiendo con pianos El sabroso papi chulo Para el junior El pequeño lejito Sogebe Chica El famoso pino chido Quizás Fania Esa noche El chica Mi amigo Mi amigo Mi amigo La pequeña náquil Hermosa mi amigo Mi compadre maya Sabana, mara, mara La bella y aquí Sabó Fania Fania Y siempre con la pala Chica y sabroso Venir Los pequeños pinochitos Para mis ojos de sabor El famoso López San Mori 6 Parascaviti San Mori 6 El famoso Chobis Lola la perra Fania Y siempre con la pala Fania 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 Y siempre con la pala Fania 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 Y ahora Sabroso, todos los que han venido desde Toluca Los conseguidos de España Perche, para siempre baja Luisito, mi chamaco Mariano Impresionante Sabroso, mañana va en la ciudad Esta es la fiesta de España en la ciudad Para ustedes hoy Impresionante Para Chile, maldito estadio Famoso number one Para la mesa Jimmy La hermosa limita Para Luisito, maldito estadio Sabroso, para cusicos Y sabor la bella Rosy Y siempre con la paña Toda la zona rojo Para baby, baby, baby Mi coserida es la pequeña Nati Mis reinas de Facebook La bella Jimmy Siempre paña Toda la salchuga La hermosa Madrid Y chulita galleta La bella Tania Nos damos de sabor López Y sabor y gabi Para que sabor y ser Para que se le salen momos a principi Toda la perra vida Tania 97 Desde Guajimalpa Los chiquibais Tania Dicen Saban Todos los gérmenes Son lucas Impresionante Los chiquibais Lleguen con la paña Los chiquibais Lleguen con la paña famosos Habíamos rico La bella Carla Llegó la paña Papi Impresionante Para el amor impresionante Mi compadre Canelo Los hermosa John Martínez El famoso polleto internacional El tagamino El barrio de San Pedro Inolvidable Soledad Para el hermano Daniel En la paña Llegó El pañe Para que yo te voy Mi chica con camiones Mi chica Sensación 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 Y las dañas Arde y llora Impresionante Sabrazo Para Fabián Somores Estela Para El copo Cristalito Fosal El bello La quinta Siempre con la paña Producción El barruco Para que se cuantos La cuente Busqueda Sabrazo Para el pato Patitos Amor Grisel Insatiables Desamor Para Mi compadre El pipi Toda la perra Vida Patamania 97 Buenas noches Vamos a saludar Para El chobino